Una noche, una verdadera noche y nada más Era una noche con estrellas en el cielo de beta Eso nunca en la vida lo había vivido Él me besó y yo me enamoré Un beso fue, un verdadero beso, nada más Le pedí un beso, de verdad sabía besar Nada más con sus besos, comenzaba yo a temblar Ah, me acuerdo de esto y me quiero hasta morir Nos besamos a la luz de la luna Oh, qué beso, oh, qué luna Una noche, una verdadera noche y nada más Era una noche con estrellas en el cielo de beta Eso nunca en la vida lo había vivido Él me besó y yo me enamoré Pero tengo el corazón ya vendido Adoro tu nombre, adoro tus besos Nada más con sus besos, comenzaba yo a temblar Me acuerdo de esto y me quiero hasta morir Y él se fue, ay sí, él se fue, se fue, se fue Y mi amor a con él se llevó, se alejó Pero yo me acordaré todo el tiempo de su amor Porque una noche tuyo, hoy Sí, hoy, no, hoy Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más